Con la entrega de 1.242 dosis de la vacuna en el municipio de Montería, inicia la segunda fase del proceso de inmunización de personas de talento humano en centros médicos priorizados por el Ministerio de Salud. Con estas nuevas dosis, se aumentará el personal de la salud que tiene mayores puestos a contagios de COVID-19 en las instituciones de salud. Recibimos 1.242 nuevas dosis de la farmacéutica Pfizer, las cuales se han distribuido de manera equitativa para las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud de la ciudad y que a partir de hoy se van a empezar a aplicar esos biológicos a todo ese personal. Paralelo, se continúa con la vacunación de 900 adultos mayores de 80 años y se contempla que en el transcurso de la semana esas dosis se hayan aplicado en su totalidad. Continuamos el proceso con la vacunación de las 900 dosis que recibimos del Ministerio del Laboratorio Sinovac, la cual fue dirigida a la población adulto mayor de 80 años. Desde el día de ayer se está inmunizando a toda esa población y aspiramos que en el transcurso de la semana esas 900 dosis sean aplicadas de la mejor manera. Según la resolución del Ministerio de Salud 0267 de 2021, también fueron asignadas nuevas vacunas de la estrategia COVAX para el personal del Talento Humano de la Salud, las cuales se esperan recibir en los próximos días.